Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con aguichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabando en el carbón. Trabando en el carbón Estamos en la Villa de Noja. Hemos venido a la primera edición de los premios Nécora, premios a la gastronomía, a la gente impulsora de este gran hacer, de este gran hacer que es la gastronomía. Dentro de la oficina de turismo tenemos una gran exposición de cuadros de platos seleccionados por Pepe Barrena, que es el director de Madrid Fusión y la presentación la va a hacer José María Íñigo, conocido por todos ustedes de los medios de comunicación. Y nada, pues simplemente esto. Y luego tendremos una cena cóctel, se hará la entrega de los premios y ahora vamos a escuchar a nuestro compañero José María Íñigo a ver qué nos cuenta. Acompáñenme. Nos dio tan buenos programas y tan buenos ratos hace año. Lo que muy poca gente sabe seguramente es que es un viajero empedernido como la Nicola. No todavía viajamos. Un viajero empedernido que conoce todo el mundo, que viaja muchísimo. Se conoce además esos rincones de cualquier país que eventualmente no se visitan cuando uno va por ellos. Y luego es un buen gastrón. Yo creo que es un buen gastrón. Por lo tanto, hoy está aquí para lo que queráis, pero sobre todo está como viajero y gastrón. Lo de un ingeniero se lo han preguntado tantas veces que por favor, un ingeniero no se lo preguntéis. Aunque no, él va a responder seguro que a cualquier cosa. Yo os pido un aplauso y José María Íñigo. El sitio es maravilloso, las fotos maravillosas, la comida asquerosa, pero el lugar es fantástico realmente. Las fotos son para dar envidia a la gente, que es uno de los motivos por los que los españoles viajan por ahí. Van al fin del mundo sin conocer lo que tienen a la vuelta de la esquina. Yo soy, cuando me dicen, ¿dónde irías tú? Recomiéndame un lugar. Digo, pues cualquier lugar a 100 kilómetros a la redonda de donde vive. Seguro que hay maravillas a 100 kilómetros a la redonda de donde vive. Más baratos, más a mano y posiblemente interesantísimos. Pero aquí somos siempre partidarios de ir al fin del mundo para mandar una postal al vecino y decir, mira, mira, ¿dónde estoy yo que tú no? Yo creo que tenemos que conocer primero nuestra casa y luego irnos por ahí a recorrer el mundo siquiera. Les contaré una anécdota. Estuve el año anterior en Alemania, en Düsseldorf, ciudad que no conozco, después de haber estado 10 días porque estaba metido en unos estudios donde se transmitía Eurovisión. No apenas comíamos porque no podíamos salir, estaba en un estadio fuera de la ciudad. Y por cada una de las galas, y eran tres de Eurovisión, había cuatro ensayos, con lo cual estábamos siempre metidos con las malditas canciones allí. No teníamos tiempo ni para comer ni para cenar. Pero un día decidieron suspender un ensayo. Solo comíamos manzanas porque uno de los patrocinadores del festival era un fabricante, bueno, un fabricante, un comerciante de manzanas y nos daban las cefatas manzanas a todas horas. O sea, solo comíamos manzanas. Pero un día suspendieron un ensayo y dije, hombre, esta es la mía, ahora me voy a ir a un restaurante en cuanto pueda. Bueno, maldita la suerte porque era domingo y allí los domingos cierra casi todo, incluido los restaurantes. Yo, no obstante, empecé a deambular por las calles de donde estaba a ver si encontraba un restaurante, no encontré nada. No encontré nada, hasta que un momento ya, cuando me iba al hotel, veo a través de un escaparate unos señores comiendo. Una señora, si no, una señora mayor es comiendo. Digo, esta es la mía, sin verlo, pum, me metí dentro y digo, aquí como yo me senté en la mesa y efectivamente vino una señora muy amable, ella me saludó en alemán, claro, y le dije, por favor, la carta de Spicekart, y me dice, no, no, no tenemos carta aquí. Bueno, pues, le digo, bueno, se da un menú degustación o no sé, pues, bueno, pues, ¿qué tiene usted? No se preocupe. Bueno, pues no me preocupo. Digo, tenía tantas ganas de comer algo que no fueran manzanas que dijo, me como lo que sea. Lo primero que me trajo fue una ensalada. No he estado mal, una ensalada, una ensalada, sin más. Después, una sopita de espárragos, que sabía espárragos, o sea, pues, está bien. Y después, un filete bienes, un empanado, con unas patatas fritas, pues, estupendo. Y luego, una especie de gelatina, que esa no la probé, porque no me gustaba la gelatina, o no, creí que no me podía gustar. Y dije, pues, ahora, por favor, un café. Y dije, no, café no tenemos. Y bueno, pues, ¿un café? ¿Un café no hay café? No. Bueno, pues, ¿no hay café? Pues, no hay café, ya lo tomaré por ahí. Digo, la cuenta, por favor. Pues, lo dije en alemán, un alemán, con acento de Bilbao, pero alemán. Y no, dijo, no, 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 no se preocupe. Digo, no me ha entendido. Se lo voy a decir en inglés. Le dije en inglés. Digo, no, 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 que no, nada. Idioma internacional. Y me dijo, no, no. Y digo, bueno, ¿esto qué será? Se estaré invitado. ¿Qué es esto? Yo no las tenía todas consigo. Bueno, pues, digo yo, me voy a ir, pero me voy a ir lento, para que no crean que me voy sin pagar. No, voy a ser que no. Me levanté, dejé primero cinco euros y la señora cuando vio los cinco euros fue corriendo a la mesa, los cogió y me los devolvió. Digo, bueno, ¿será que no admiten propinas? Me levanté, me fui hacia la salida, pero lento, suavemente. Digo, para que no crean que me estoy escapando. Adiós. Me sonrió y me dijo adiós. Y me fui. Y digo, coño, este restaurante, por lo menos de precio va bien. Miré el restaurante para tomar nota y volver y decirlo a los compañeros y cuando miro ponía Caritas Dusseldorf. Así que yo les recomiendo Caritas, que se come de maravilla. Se come de maravilla y es muy barato. Y no podría faltar con nosotros el señor alcalde, don Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, en primer lugar. Ah, muchas gracias. Enhorabuena, porque según los comentarios de los entrevistados, esto es algo a destacar. Ese esfuerzo que habéis hecho desde el ayuntamiento y desde el plan de dinamización turística de Enoja, concediendo estos premios a la comunicación gastronómica. Sí, yo creo que la idea, lo que la particulariza respecto a otras, es que no se había tenido nunca un reconocimiento expreso a los medios de comunicación o a las personas dedicadas al sector gastronómico. Tienen muy pocos reconocimientos en forma de premios. Porque a periodistas y a periódicos y a cosas estas del sector en global hay, pero concretamente en el sector gastronómico, no hay demasiados. Entonces, quizás eso es la idea novedosa. Y luego, a las personas a quienes se les ha otorgado, que no son cualesquiera en el mundo de la gastronomía y de los viajes, pero además se han elegido después de tener 18 posibilidades. Quiero decir que cada trofeo, cada premio, tenía tres personas o medios o empresas por premio y se ha logrado sacar adelante con, yo creo, un cartel muy digno de premiados para representar este primer premio. Esto supone para la Villa de Enoja un acicate, un paso más en la gastronomía y en el turismo, por supuesto. Claro. Partiendo de la base de que la gastronomía es uno de los ejes del plan de competitividad del producto turístico de Enoja, esto en realidad lo que es es una inversión que espera retornos tanto desde el medio de comunicación o los medios de comunicación como tú en este caso que estás aquí y espera ayudar a elevar el nivel de calidad de la gastronomía y a poner a Enoja gastronómicamente en un punto que hasta ahora no se nos había tenido a pesar de ser un municipio donde no se come ni mejor ni peor que en los municipios de alrededor pero que quizá en este sentido estaba un poco más desprestigiado diría yo incluso. Pero vamos, entonces esto ayuda sin lugar a dudas. Yo creo que es importante también que los que estamos a esta parte, los que comunicamos sepamos transmitirlo bien al consumidor, a la gente para que venga a probar esas nécoras de Enoja que realmente tienen una categoría espectacular y nunca se habían valorado tanto. Sí, en primer lugar habría que decir que la nécora se coge aquí en cantidades importantes, se cogen miles de kilos a pesar de que los pescadores no agotan en la temporada de veda pero no sé si esto quiere, esto no quiere decir que va a haber nécoras para todos siempre en hoja durante todo el año eso es evidente no nos podemos engañar ni engañar a nadie pero es un producto fino aquí en el caso del Cantábrico en general de buenísima calidad y prueba de ello es que recientemente se ha realizado una cata en el municipio compitiendo en este caso en una competición con la nécora de Galicia de Asturias y la Cantabra en este caso de Enoja y ha ganado por una mayoría aplastante. Sin embargo en el Centollo quedamos segundos a escasos puntos de Asturias pero vamos quiere decir en primer lugar que tenemos un buen producto en segundo que hay producto hay cantidad no cantidad para todos unos buenos elaboradores y eso es y además unos buenos cocineros uno con la novedad de que lo hace de una forma que esta noche vamos a degustar totalmente diferente no lo hace nadie como lo hace él él lo hace en un papel de cartafata yo sé a la temperatura que lo hace los minutos que lo hacen pero no lo debo desvelar y entonces consigue algo extraordinario que sin agua sin nada tenga el sabor auténtico el de ella sin sal increíble y consigas ese sabor y ese olor cuando el papel necora regalo que le llamamos el papel regalo lo abres inspiras el olor los aromas del mar y bueno y el sabor es súper extraordinario esto lo tienen que probar y también queremos conseguir que aunque todo el mundo no la ponga de la misma manera porque todo el mundo no lo va a hacer no jaya necora con asiduidad en los bares etcétera yo me atrevo sin saberlo porque no lo sé me atrevo a decir que igual le acompaña con unas salgas o algo potencial ah por ahí por ahí va la cosa por ahí va el tío pues nada hoy vamos a esperar la noche y se lo contamos a nuestros tres espectadores a la noche pues nada Jesús muchísimas gracias y me más cordial enhorabuena gracias gracias bueno pues continuamos continuamos con ustedes en esta gala de los premios necora estamos con emérito astuy presidente de la asociación de hostelería de cantabria buenas tardes hola buenas tardes qué significado tiene para Cantabria para la gastronomía en sí esta primera edición del premio necora bueno la verdad es que es un orgullo que además en una localidad como Noja que empiecen además a impulsar la gastronomía que es muy importante en una localidad como esta que no tenía no se le estaba dando sobre todo fuera no se ha dado la importancia que realmente tenía y ahora pues poner en valor algo que realmente es muy importante para todos además yo creo que es un acierto premiar a comunicadores porque muchas veces no es tener un buen producto que se tiene sino que es que comunicarlo para que la gente lo sepa así que yo creo que es un doble acierto lo primero por poner en valor algo que es importantísimo y lo segundo además dáselo a comunicadores para que los comunicadores lo extiendan más y pueda venir mucha más gente a Cantabria un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento en primer lugar desde luego y por el plan de dinamización turístico también de aquí de Noja pero que lo que con esto va a conseguir es un poquito concienciar a la gente o sea informar a la gente y que la gente valore la gastronomía Cántabra por supuesto pero ese producto que es la Nécora que no tiene una gran definición ¿verdad? Ya la verdad es que parece mentira yo lo conozco porque como soy de aquí al lado lo trabajamos muchísimo la Nécora de Noja pero un producto tan especial como son las Nécoras algo que en otros sitios pueden presumen de ello sin tener la calidad ni de lejos de lo que tiene el marisco de Noja y sobre todo las Nécoras de Noja parece mentira que no se haya puesto en valor como se está haciendo ahora y es de agradecer que este plan de dinamización incida en esto en la gastronomía porque creo que como he dicho antes es importantísimo no solo para la localidad para Noja sino para la gastronomía de Cantabria en general al final es bueno para Noja y es bueno para toda la región Muy bien pues nada más no te entretenemos más muchas gracias por tus palabras y esperemos que el verano haya sido más o menos alentador Bueno ha ido de menos a más hemos ido mejorando afortunadamente la climatología esta vez sobre todo en lo más importante que era el mes de agosto nos ha respetado y empezamos un mes de julio muy dubitativo en algunas localidades con muchísimos problemas con poquísima ocupación y poquísimo gasto de los clientes y luego en el mes de agosto poco a poco se ha ido mejorando yo creo que ha sido un mes climatológicamente ha sido un mes excepcional ha habido muchísima gente por desgracia no han gastado tanto como nosotros quisiéramos pero hemos mejorado y si nos comparamos con otros sectores somos unos privilegiados porque aún seguimos trabajando y Cantabria sigue tiriendo tirón siguen viniendo a Cantabria porque seguimos haciéndolo bastante bien Pues nada seguir haciéndolo bien muchas gracias y enhorabuena Muchas gracias Gracias y entre las personas destacadas de esta gala del premio Nécora tenemos a Ruth Gabriel buenas tardes Hola buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú qué haces por aquí por esta gran villa preciosa villa de Enoja? Pues disfrutar todo lo que puedo desde luego nunca había estado esta es una oportunidad magnífica y además esta entrega de premios me parece que es importante no se dan muchos premios a la comunicación gastronómica ni viajera y sin embargo es algo que siempre todos consultamos y de la que dependemos muchísimo entonces me parece que el que Enoja haya tomado la iniciativa de premiarlos por fin es un paso maravilloso Un nuevo impulso a la gastronomía y como tú bien has dicho a la comunicación también pero ya dentro de Enoja ¿qué te parece esta villa? ¿Te has acercado al mar? Me he acercado un poco al mar luego he tenido que ir a los ensayos mañana sí que tendré el día libre y me he enamorado desde luego de esas rocas maravillosas saliendo así de pronto del agua como un milagro en mitad del mar una maravilla desde luego Y ese fruto del mar de este mar cantábrico tan apreciado que es la nécora La nécora ¿La has probado ya? ¿Ya la has podido catar? Todavía no estoy esperando ansiosamente después de la gala Estamos tardando mucho Que ya me han dicho además que no se usa cucharitas sino la cuchara dáctil Eso es con los deditos con las manitas Venga ahí a descripar y a sacar Ya tengo ganas Ya tengo ganas Bueno, nuestra más cordial enhorabuena y muchísimas gracias por venir a visitarnos a nuestra tierra No, gracias a vosotros Un placer Un placer para nosotros también Muchas gracias Hasta luego Gracias Yo sí que espero que por lo menos esta noche sí que seamos felices aquí todos en esta fiesta protagonizada por la nécora Nombre y símbolo de estos premios por razones bien justificadas Una de ellas es la poética Y si me lo permiten les voy a leer un poema que un bardo cabal que está por aquí presente ha escrito sobre este crustáceo sibarítico Viajando por las rocas Nécora de carne fina Te vuelves más exquisita cuando te hablan las olas Gambarroja de Edenia Langostino de Vinaroz Jamón de Jabugo Onécoras de Noja Y miren aquí ya lo tenemos El bocado perfecto En lugar de Emanens lo podemos llamar Enanens Las dos N's que pueden marcar una nueva atracción turística en esta villa Es una sugerencia por supuesto Pero nadie como el alcalde de Noja Jesús Díaz para decirnos si llevamos o no razón Alcalde por favor Hola Buenas noches a todos En primer lugar dar la bienvenida a los amigos y amigas que os encontráis aquí La enhorabuena a los premiados a los que luego tendréis ocasión de ir conociendo Deciros que esto no es más que una parte de lo que Noja ha pretendido siempre estar en la vanguardia del mundo del turismo de la hostelería de la gastronomía Unas veces lo hemos conseguido más otras veces menos Lo que no cabe duda que con mucho esfuerzo como todo el mundo como en todos los lados Hay dos cosas que todo el mundo cuando regresa de vacaciones dice habitualmente que bonito era el pueblo que bien se comía Cantabria a partir de ahora va a haber que decir y que buen tiempo hace a pesar de los meteorólogos que no nos tratan demasiado bien en televisión pero o igual José María nos echa un cable es un hombre en alguna que otra influencia pero nosotros en un municipio tan pequeño como este el plan de competitividad del producto turístico en uno de sus ejes lleva la gastronomía como base la gastronomía es dentro de la hostelería que a su vez es el 80% aproximadamente de la economía local es fundamental porque quizá Noja no tenía referencia alguna hasta ahora todo el mundo sabe que cuando hablas de ciertos platos en Cantabria rápidamente lo relacionas con un pueblo hablas de langosta y la gente rápidamente se va a isla hablas de ahí creo que se llama Sarda si mal no recuerdo se va a San Vicente hablas de anchoas Santoña hablas de no sé qué Laredo pero Noja no tenía esta referencia esto es un reto por lo tanto nuevo que estoy seguro que va a llegar o vamos a llevar a buen término por lo tanto simplemente un esfuerzo más que ya son muchos al sector y con la ayuda de todos seguro que llevaremos este carro o este barco a buen puerto muchas gracias y hasta pronto hasta luego No te nos vayas alcalde porque te quedas aquí para entregar el primer premio Muchísimas gracias por este premio absolutamente merecido y crean que lo agradezco mucho que no vengo aquí por los 50.000 euros que lleva el premio además de esta estatuilla porque eran 50.000 ¿no? Bueno siempre es bueno que le den un premio por dos razones una porque te lo dan y otra porque si no me lo dieran a mí se lo dirían a un colega y eso sí que me cabrearía así que me lo dan a mí y yo lo agradezco y me lo dan a mí porque seguramente querían dárselo a un periodista de peso y aquí estoy yo ahora menos porque estoy a dieta casi siempre hoy no por ejemplo he comido muy bien aquí se come siempre muy bien según las estadísticas de Tour España que se encarga de los números de los turistas de la industria turística en este país el segundo motivo que mueve a las gentes a ir a un sitio o a otro es la gastronomía primero es el sol la playa y todo eso y segundo la gastronomía podemos estar viendo catedrales bañándonos o lo que sea pero esta noche donde cenamos y esta tarde donde comemos a las 3 de la tarde y esto es fundamental la gastronomía es fundamental para el desarrollo industrial del turismo ahora se están desprestando muchísimos ayuntamientos diputaciones comunidades etcétera hacia la industria que siempre hemos tenido porque siempre estaba ahí no le hemos prestado mucha atención venían a comprarnos no hemos salido a vender y ahora afortunadamente seguramente empujados por la crisis pues estamos saliendo están las autoridades correspondientes saliendo a vender lo que tenemos nosotros que es el turismo que es nuestra fantástica gastronomía no todos pueden presumir de eso pero si esta zona toda la franja la franja cantábrica puede presumir de muy buenos productos muy buena gastronomía y por lo tanto de un potencial turístico de primerísima magnitud no estaría bien esta zona por ejemplo hablo de Noja y hablo de toda esta zona que vive fundamentalmente en verano de sol y de playa vivir solamente de dos meses el año tiene 12 meses hay que desarrollar productos imaginativos para hacer que la gente venga cuando ya no hay sol aunque la playa esté no para usarla evidentemente no puedes hacer que venga la gente a bañarse cuando hace frío pero hay 52 fines de semana el turismo de fin de semana es la herramienta que hay que vender y hay atractivos de mil tipos para atraer a la gente los fines de semana los bolsillos ahora están escasos estamos en crisis no hay dinero para estar dos semanas tres semanas de vacaciones pero si para uno dos, tres o cinco fines de semana en el año eso es lo que hay que conseguir y el producto que tiene Noja es uno de los productos más interesantes que puede dar el mar si lo saben aprovechar pues la cosa funcionará muy bien y yo estoy convencido de que así será muchísimas gracias yo vendré muchas gracias queridos amigos el siguiente premio Nécora es para el magazine Metrópolis lo recoge su director Alberto Lucchini hola buenas noches y muchísimas gracias por este premio normalmente cuando se recibe un premio hay que valorarlo en función creo de dos de dos cosas una quien te da el premio y otra con quien ha ganado ese premio antes que tú o con quien lo compartes creo que desde los dos puntos de vista este es uno de los premios más importantes que ha recibido Metrópolis primero por la gente con la que lo estamos compartiendo especialmente con el maestro José María Inigo al que yo desde aquí rindo mi personal homenaje y en segundo lugar porque es un premio que nos lo conceden en Noja en Cantabria cuando Metrópolis es una revista que aunque llegue una a Cantabria y al resto de España llegue una edición reducida respecto a la que sale en Madrid es una revista prioritariamente madrileña por eso todavía valoramos más que se nos reconozca fuera de Madrid y es un auténtico honor para nosotros recibir el premio aquí en Cantabria este es un premio que evidentemente lo vengo a recoger yo pero es para un equipo que conforman casi 30 personas 30 personas que se recorren restaurantes de toda España y prácticamente de todo el mundo porque yo no sé cuántos medios habrán publicado críticas de restaurantes de Vietnam de Israel de Australia creo que muy poquitos y eso es un equipo que lo hace prácticamente por amor al arte porque hablaba hablaba Oscar de los impagados y hombre no es que estemos en impagados pero la cosa está jodidita y y este equipo cuando cuando comentaban ahora lo del tema de cuánto cuánto caviar hay que comer para llevar el pan el pan a casa yo me gustaría cambiar esa frase y decir cuánto me prazo le hay que tomar por las mañanas para llevar el pan a casa muchas gracias un beso muy fuerte a toda la Villa de Norte hacer futuro en este sector que como todos vive sus dificultades pero que tiene unos enormes potenciales y estoy seguro de que juntos sabremos acertar a potenciarnos mi deseo es que hoy todos los que están aquí asistiendo a este acto disfruten de él y en especial a estos y a todos los premiados que han recogido de manera muy merecida reconocimiento y premio en este acto mi felicitación sincera aplausos aplausos Gracias. 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 Nos despedimos de ustedes agradeciéndoles la atención que nos han prestado y hasta una nueva edición. Muchas gracias. Gracias.